Con ligero movimiento está un minete vencedor Viene montado sobre un caballo blanco Su nombre glorificado muestra el perro de Dios De su boca sale una cuda espada Con sus ojos como el que ama las naciones herirán Con justicia se vea en la batalla y vencerá Con su palabra el gran conflicto espiritual Veo el cielo abierto y un caballo blanco Su luz y nete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero Leí de creyente el perro de Dios Tiene un ejército de gloria para darnos La victoria en la batalla en mi igual Un ejército y siente el último filo Sobre todo tranquilo, limpio y destruido A luchiar A su fuerza, a prestar a la bestia Con el grado cual no profeta Y el encanto acabará Y el vinente, el viejo caballo blanco Con su luz y nete lleno de valor Y el veneno de señores, fiel y verdadero Leí de creyente el perro de Dios Veo el cielo abierto y un caballo blanco Con su luz y nete lleno de valor Y el veneno de señores, fiel y verdadero Leí de creyente el perro de Dios Veo el cielo abierto y un caballo blanco Con su luz y nete lleno de valor Y el veneno de señores, fiel y verdadero Leí de creyente el perro de Dios Viene un ejército de gloria para darnos La victoria en la batalla en mi igual Un ejército y siente el perro de Dios Y el veneno de señores, fiel y verdadero Sobre todo el ganancio y el veneno de señores Y el veneno de señores, fiel y verdadero La fuerza, arregla la bestia Con el grado cual no profeta Y el infierno acabará Y el viento, el caballo blanco Con su luz y nete lleno de amor Y el veneno de señores, fiel y verdadero 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 Señor de mi Señor, bien y verdadero, en representación de Dios, pero el cielo abierto, los caballos blancos, y en este hielo de valor. Señor de mi Señor, bien y verdadero, en representación de Dios, pero el cielo abierto, los caballos blancos, y en este hielo de valor. Señor de mi Señor, bien y verdadero, en representación de Dios, y en este hielo de valor.